Queremos celebrar este 8 de marzo destacando el papel de grandes mujeres que a lo largo de su vida han ido abriendo camino para las que hemos ido llegando detrás y que son referencia para las nuevas generaciones. Son mujeres mayores líderes. Gracias a la labor que han desarrollado en distintas disciplinas, rompieron moldes en ámbitos de sanidad, de educación, de cultura, de deporte o voluntariado. Y todas ellas son ejemplo de liderazgo, compaginando su actividad laboral y su actividad doméstica. En todas partes del mundo, si la mujer no se cuida, todo mundo la pisotea. Lo veo muy bien que las mujeres también marquen su territorio, que también tenemos derechos. Hoy en día todas las mujeres saben salir adelante, solas. Hay muchísimas mujeres que yo admiro porque son muy inteligentes, han hecho cosas importantes. La mujer está demostrando día a día que puede llegar exactamente igual que un hombre y que puede poner muchísimo de su parte en este campo. No somos, no es cuestión de decir la mujer es superior, no, no, no. Yo creo que somos complementarios y tenemos que caminar juntos para que esta sociedad evolucione. Tienes que tener algo dentro del corazón fuerte que tenemos la mayoría de las mujeres, que te diga que no hay nada imposible, solo lo tienes que querer. Animo a todas las mujeres que no dejen de hacer todo aquello que ellas pretendan o les guste hacer. Os aconsejo que no os cortéis ni un pelo y que seáis vosotros mismos y que luchéis, que el que critica tiene por qué callar. Si ellas tengan una inquietud, sea de pluma, sea de pincel, sea de cualquier cosa de la vida, que no salgan de su empeño por el qué dirán o por la opinión de unos y de otros, porque los unos y los otros también se equivocan. Mi último mensaje para vosotras, que ella siempre trasladaba a sus cuatro hijas, era el de conquistar vuestra propia independencia. Cartagena, en este 8 de marzo, está orgullosa de sus mujeres mayores líderes.